Ella, ella, Toby, tú sabes que mi dueña me acusa de machista todo el tiempo, ella dice que yo no soy capaz de demostrar que estoy enamorado, o sea, que yo todo el tiempo utilizo el amor nada más para escribir. Pero bueno, aquí vamos a perder el machismo y el orgullo un poquito. Dice así. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí, tú me das las coordenadas, yo solo quisiera saber si tú estás enamorada. Te llevo tatuada en mi piel y en mi mente grabada, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin direcciones, pisado y sediento, lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Como arena en el cuerpo, si te vas, quedaré en el cuerpo, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el cuerpo, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el cuerpo, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Por ti me la paso imaginando que contigo me casé. Tú eres mi música, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte, el mundo me da vuelta, tú me descontrolas. No he parado de pensarte, por ti me la paso imaginando que contigo me casé. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú. Como arena en el viento, sin brújulas, sin infrecciones, pisado y sediento, lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí Cumberto en el viento, sin brújula, sin direcciones, pisado y sabiendo Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte El mundo me da vuelta, tú me descontrolas, no paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que se hizo realidad Conmigo me casé y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte El mundo me da vuelta, tú me descontrolas, no paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Gracias 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 Gracias